¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con el resumen de las noticias. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, resultó vencedor en las elecciones de este primero de julio. Luego de la confirmación del Instituto Nacional Electoral y del mensaje del presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador dirige un discurso a los mexicanos en el que se comprometió a erradicar la corrupción, tener una relación de colaboración y respeto con el gobierno estadounidense, así como bajar el precio de la gasolina. En ese mismo sentido, presidentes como Donald Trump, Evo Morales, Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, Lenin Moreno, Salvador Sánchez, así como líderes en el mundo, han enviado sus felicitaciones al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, deseándole el mayor de los éxitos y esperando seguir fortaleciendo los lazos de amistad entre las naciones. Y en más información, a nivel local, la virtual ganadora de las elecciones por la alcaldía de Reynosa es la candidata de la coalición por México al frente, la doctora Marque Ortiz Domínguez, de acuerdo con datos del Programa de Resultados Preliminares del INE. Y en otras noticias, el rescate de seis personas plagiadas y el abatimiento de tres presuntos delincuentes fue el saldo de una persecución suscitada ayer en horas de la tarde. Los hechos iniciaron en el sector Hacienda Las Fuentes cuando un convoy de la policía fue atacado a balazos, generando una persecución que culminó bajo el puente internacional Reynosa Mission. Los rescatados quedaron a disposición de las autoridades en tanto continúan las investigaciones. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados de los resultados de estas elecciones a través de la prensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.